Best for Soil. Compost. Ventajas y desventajas. Hola, soy Alfred Grant. Este video de Best for Soil le informa sobre las ventajas del uso de compost, pero también sobre los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de producir o aplicar compost en su campo o en el invernadero. Al final del video encontrará información adicional sobre esos temas. Por favor, considere ver también los otros videos de Best for Soil sobre compost y otros temas relacionados con la salud del suelo. El compost es un producto que resulta de la descomposición microbiana de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas. Dependiendo del método de compostaje, tamaño, intensidad del proceso y del material empleado, se puede obtener un amplio rango de compost con diferentes propiedades. Aunque son muchas las características beneficiosas del compost que dependen principalmente de las materias primas usadas, las condiciones de producción y almacenamiento y de las restricciones legales y de gestión, se deben tener en cuenta tanto los beneficios como las desventajas del uso y de la producción de compost. Uno de los mayores beneficios del compost es la gran cantidad de materia orgánica que contiene. Contiene una elevada diversidad de microorganismos, aumenta la capacidad de retención de agua del suelo, almacena carbono y proporciona sustancias húmicas. A través de la descomposición microbiana, sirve de alimento para la propia comunidad microbiana y hace que los nutrientes de las plantas estén disponibles lentamente. La materia orgánica también aumenta la estabilidad de los agregados del suelo y por lo tanto aumenta la infiltración del agua. El compost lleva una amplia gama de diversidad microbiana. Estas bacterias, hongos y protozoos tienen varias funciones en el suelo. Actúan como un puente entre las raíces de las plantas y el suelo mineral, movilizan nutrientes y forman agregados del suelo. También son un actor importante en una de las características más importantes del compost, la supresión de las enfermedades transmitidas por el suelo. Las enfermedades sedáficas suponen una gran amenaza para los agricultores y los productores. El compost puede jugar un papel importante en la supresión de esas enfermedades. Las propiedades biológicas, químicas y físicas de un compost son las responsables de ello. Estos tres factores están interrelacionados y el compost tiene efectos supresores de las enfermedades de suelo que pueden ser tanto directos como indirectos. Efectos directos son la competencia microbiana por los nutrientes las sustancias úmicas, los compuestos volátiles tóxicos o el parasitismo. Efectos indirectos de los compost supresores son la sanidad de las plantas, la reducción del estrés de las plantas, la resistencia inducida y la mejora de la estructura del suelo. En general, el compost no es un agente fitosanitario, pero puede ser de gran ayuda para reducir la presión de las enfermedades sedáficas. La liberación de nutrientes a través de una mayor descomposición de la materia orgánica dependerá principalmente de la temperatura y del contenido de humedad del suelo, pero también la movilización de nutrientes de compuestos minerales inmovilizados en el suelo puede suponer una contribución significativa para la nutrición de las plantas. Todos estos efectos positivos derivados de la aplicación y uso del compost se suman a un suelo que será más resiliente. Los impactos de fenómenos meteorológicos severos, el cultivo de suelo, así como la aplicación de pesticidas, son menos prejudiciales para el suelo y, por consiguiente, para las plantas. Todos estos efectos positivos del compost vienen acompañados de algunos desafíos. El principal es la disponibilidad de compost en cantidad, pero también en calidad en una zona concreta. Por lo tanto, es fundamental controlar las características positivas del compost elegido, ya sea a través de un control de calidad interno o externo. El análisis esencial que se debe realizar a un compost es el de las características físicas, como el pH y la conductividad eléctrica o el nivel de salinidad. Los análisis de las características químicas para conocer el contenido de nutrientes y también de metales pesados son necesarios, especialmente cuando no se conocen las materias primas que se utilizaron para elaborar el compost. Los análisis microbiológicos más importantes son los realizados para evaluar la presencia de patógenos. Las evaluaciones para conocer la diversidad microbiana y o los grupos funcionales de microorganismos están siendo más recorridos en la actualidad, especialmente cuando se trata de la producción de té de compost. Aunque no se puede encontrar a simple vista todos los microplásticos, la inspección de una pila de compost después de una lluvia puede dar una idea de cantidad de vidrio, plástico, metales y otros contaminantes que podría contener el compost. Otra desventaja del compost es que se trata de un material voluminoso y pesado y por ello se requiere de maquinaría pesada para su manipulación, producción, transporte y aplicación en el campo. El uso del compost aporta una gran cantidad de beneficios para la salud del suelo y diversas funciones del suelo. Pero como siempre, para obtener todos los beneficios y reducir los posibles inconvenientes, se necesita un buen análisis y una planificación por adelantado. Si desea obtener más información sobre compost, no dude en visitar la página web de Best for Soil donde podrá encontrar recursos adicionales.